En un mundo perfecto todos tendríamos el acceso libre a agua, temperaturas cálidas y ninguna restricción sobre dónde y cuándo lavar nuestro auto. Infortunadamente no vivimos en un mundo perfecto, así que aquí están 6 razones para usar un lavado en seco o un Quick Detailer. ¡Comencemos! Hay muchas ciudades e incluso países completos con restricciones al agua impuestas por el gobierno. En estos lugares va contra la ley y se considera incluso una ofensa lavar tu auto usando agua de manera deliberada. Si donde tú vives hay estas restricciones, un lavado sin agua o un Quick Detailer son tus mejores opciones. Ahora puede que haya lugares en las que no haya restricciones en contra del uso del agua, pero puede que alguna de esas zonas esté pasando por una dura sequía. Obviamente esto evitará que puedas lavar tu auto usando agua de manera libre, pero con tu lavado sin agua y Quick Detailer no tendrás más pretextos. Si vives en un departamento o en una zona de condominios, puede que la toma de agua quede bastante retirada y la verdad que hueva andar cargando cubetas tan lejos. O puede que en la zona de condominios esté prohibido lavar tu auto de esa manera. Y por más que quieras te vas a tener que aguantar y usar un método alternativo. Así que ya sabes qué usar. ¿Cuántas veces te ha sucedido que incluso dudas lavar tu auto porque afuera hace muchísimo frío? Tan solo la idea de meter las manos a la cubeta te hace sentir escalafríos. Y ni hablar de lugares donde los fríos llegan a ser extremos. En este caso, incluso lavar tu auto puede llegar a ser peligroso. Nada mejor para esta situación que usar tu lavado en seco o tu Quick Detailer y dejar tu auto como nuevo y sin andar sufriendo en unos 10 minutos. Si eres un Detailer móvil, es fantástica la idea de lavar los autos sin depender de una fuente de agua. Y así ahorrar litros y litros de este líquido vital. Además, en algunas áreas es requerido contener y capturar toda la agua usada. Esto además de resultar costoso, puede ser difícil y te va a llevar muchísimo tiempo completarlo. Cualquier momento mientras estás viajando. ¿Y a quién no le ha pasado? Antes de salir, lavas tu auto. Y al llegar a tu destino, notas que ya está un poco sucio. Y si eres muy exigente, como muchos de nosotros, y al no tener un acceso sencillo a una toma de agua, bastará con usar cualquiera de estos dos productos y dejar nuestro auto como nuevo, además de darle una protección extra. No hay duda que los Quick Detailers y los lavados en seco son excelentes para el mantenimiento de nuestros autos. Y usados de la manera correcta, puedes estar seguro de que no generarán rayones. Estos fueron algunos de los seis motivos por los cuales puedes usar estos productos. En tu caso, ¿usas alguno debido a las razones antes expuestas? ¿O simplemente lo usas por placer? Deja tu respuesta abajo en los comentarios. Y coméntanos a todos qué tal ha sido tu experiencia. No te vayas sin antes darle me gusta. Si no te has suscrito, ya sabes, hazlo y también activa el botón de las notificaciones. Nos vemos en el siguiente Video Detailers. Cuídense y ya saben también, a cuidar su auto.